Motorola es una marca que tiene buenos y malos celulares, aunque en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los peores Motorola que no deberías comprar por nada del mundo en 2024. Y es que es cierto que Motorola ha querido hacer las cosas bien y tiene uno que otro teléfono que es recomendable, sin embargo también hay muchos otros teléfonos que ha sacado que simplemente no tienen sentido. Y un claro ejemplo de eso es el Motorola G34, teléfono el cual es cierto que actualmente se puede encontrar a precios decentes, sin embargo es un teléfono que sinceramente no merece la pena. Vamos a ver, en este tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 695, el cual por este precio no es un mal procesador, da más o menos 424,000 puntos trasparos de tratamiento en AnTuTu, pero es que por otro lado tenemos un panel de 6,5 pulgadas a resolución 720p, y si tiene 120 Hz pero aún así la resolución está bastante mala. Además este equipo tiene unas cámaras que son malísimas y una batería que si es de 5000 mAh pero tiene tan solo 20W de velocidad de carga. Y ojo porque su uso sobre el Motorola G35 es una opción que es aún peor, ya que ha salido por un precio de 170 dólares, y es cierto que en este tenemos un panel que por lo menos a resolución Full HD+, y es un panel decente con 1000 nits de brillo y 120 Hz de refresco, aunque a fin de cuentas es de tipo LCD IPS. Pero es que para rematar, en este teléfono tenemos un procesador Unisoc, lo cual me parece que es completamente inaceptable para un teléfono como este, si es que este es un procesador bastante limitado, el cual da un puntaje en AnTuTu de 223,000 puntos. Y en lo que son las cámaras tenemos un letre principal de 50 MP, copcal 1.8, acompañado de un trabajo de 8 MP, copcal 2.2, y es cierto que son cámaras que no están normal, sin embargo aún así son cámaras que no destacan para nada por este rango de precio. Y en cuanto a la batería tenemos 5000 mAh, en este caso con 18W. Y que te puedo decir, simplemente no compres este Motorola G35 y menos por 170 dólares, es una pésima compra. Y otra opción que es pésima y salió por un precio de 200 dólares es el Motorola G45, aunque es cierto que de momento este únicamente está disponible en India, sin embargo, créeme que no pinta para nada bien. Tiene un panel de 6,5 pulgadas, resolución 720p, si es cierto que tiene 120 Hz, pero es que tiene resolución 720p. El procesador Qualcomm Snapdragon 6s generación 3, el cual es decente, sin embargo, tampoco es que sea la última Coca-Cola del desierto. Y unas cámaras también bastante limitadas y 5000 mAh de batería con 18W. Y como último, pero no menos importante, tenemos al Motorola Moto G85. Teléfono, el cual ha salido por un precio de prácticamente 300 dólares, aunque cabe recalcar que actualmente se puede encontrar más o menos desde los 250. Y es un teléfono que tiene, eso sí, una buena calidad de pantalla, de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+, de tipo P OLED con 120 Hz, 240 Hz de modelo táctil y un nivel de brillo máximo de pico de hasta 1600 nits. Pero por otro lado tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 6s generación 3, procesador el cual es bastante básico. O bueno, es un procesador que se queda por detrás de la competencia y no puede ni siquiera grabar hasta 4K 60 frames. Y claramente no es tan competente en este aspecto. Y lo que son las cámaras sí que son decentes. Y además tenemos batería de 5000 mAh con 30W de velocidad de carga. Y de forma general este teléfono no es una buena opción porque por su precio se pueden encontrar mejores opciones. Tanto el Xiaomi como el Samsung se pueden encontrar teléfonos que son mejores opciones que este por el mismo precio. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.